Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Final Space Hoy me va a acompañar el monstruo hormonal porque lo estuve viendo recién de Big Mouth Así que se queda ahí porque si no te voy a acomodar un montón de cosas y no tengo ganas de hacerla Como saben esta semana fue un caos en el canal, la verdad es que no tuve internet, no tuve luz No tuve internet, no tuve internet, no tuve internet y después ahora tengo internet Así que estoy viendo en Netflix el segundo episodio de Final Space En el primer capítulo conocimos a Gary, conocimos al Mooncake, conocimos al Emperador Conocimos a este gatito que ahora no me acuerdo el nombre Y nada, la verdad es que me divertí muchísimo viendo el episodio, muchísimo me divertí Realmente me pareció muy genial, así que vamos a ver el segundo episodio Imagino que vamos a tener algunas más respuestas sobre todo lo que estuvimos viendo en el primer capítulo Y bueno, hablamos después cuando termine el episodio Se destruyó otra vez La nave ¿Qué onda? ¿Todos los capítulos van a arrancar así? ¿Qué onda? TRIBOR ¿Es bueno, abogato ahora? Abogato, vamos a decirle No me molesta Como sin sal No confío Va, está en la intro de la serie, así que debería ser bueno ahora I'm not doing that Oh, yes, you will This is the next step A hand-in-hand bond That forges the completion of a newfound trust I'm more of a progressive Trust mode engaged It's been five years since I've been off the ship I am parked for adventure Let's get this guy You are a prisoner How will I know you won't run I got nowhere to go Injil Oh, what the freak was that? If you are not back aboard the ship in five hours Your brain will go into convulsive spasms and then explode It's too dangerous Me fascina mucho Lo que son Los saltos a velocidad a luz Las distancias en clicks Me llama muchísimo la atención Tengo ganas de estudiar esas cosas Pero me gusta más el cine Así que no sé Es como que estoy así como en una disyuntiva Además también me encanta lo que es la inteligencia artificial El transhumanismo Es todo demasiado brillante Me hace acordar a Jake Peralta El boludo este O sea, si Jake Peralta estuviese preso Haría estas cosas I know, it doesn't make any sense Are you reading this? The gravitational constant is shifting I am seeing it, I am A disturbance this strong Can literally tear the universe apart Intruder alert Initiating anti-gravity countermeasures Oh, Turk What are you looking at? What are you looking at? Let's go, let's go Who is the other one? That just hurts Oh, look at him, he has a son He's here No, let me go I'll let you go I'll let you go to hell Ah How can I kill him? Ah Oh, no Melody Oh, they told us you were dead Oh, everything with your sister was a mistake Oh my crap Oh, please Oh, please Oh, please Oh, please Oh, please Oh, please Sit tight Oh, no Oh, I can't hear you I messed up I messed up bad But I'm not going to leave you here I promise I'll do whatever it takes No, Dad Dad, run It's a trap Dad, watch out ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, por el amor de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avacado, RUN! No me introduzco. ¡Yo soy el Lord Commander! ¡Oh, eres tú! ¡Avacado! 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 ¡Friend Mode! ¡Engaged! ¡Friend! ¡He was just betraying you! ¡Untrue! ¡We clasped hands! ¡Bread Burl! ¡I was desperate, man! ¡I was trying to save my son! ¡Avacado! ¡Oh, my God! ¡You idiot! ¡That's my freaking arm! ¡You just pushed out my arm! ¡Avacado! ¡Oh, my God! ¡What the freak! ¡My strength everywhere! ¡I am going to murder your face off! ¡I will murder your face on?! ¡That doesn't make any sense! ¡Ruyn, mud! ¡C'mon! ¡After me! ¡Arren Cuidre esta! ¡O provide un alto вход! ¡We jump for the catwalk! ¡Are you insane?! ¡No! ¡Yo super insane! ¡Ahhh ah ah ah! ¡Ahhh ah ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh ah! ¡Ah! ¡Ungh ah! ¡Oh, my God! ¡Danny, kids! ¡It's me! ¡Papá! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 ¿Cree que ha sido un parque de un parque? ¿Crees que la gente se va a ser como amigos? ¿Has tenido una misión por el pasado tres años? ¿Y eso es encontrar mi hijo? ¿No te habías dicho? Oh man, we did the class with my friends. I would just straight up help you get your son back. Microvascular transplant coverage complete. It's an unconventional way to start a friendship, but... Hmm? Shh. Rewords only. Yes. Bro, you being real this time? As real as it gets, baby. Then I promise you, we will get your son back. And keep Moon King safe. And murder that guy's face off. I don't think that's a great idea. Real rock friendship mode engaged. Oh. Confío en él, eh? Your father will never find you. Your father will never find you. Para, para, Netflix. Para. Para. Bueno, hablemos un poco de Final Space y este episodio. Hay un montón de cosas que me gustaron un montón y un montón de cosas que me gustaron un montón más. Eh, la verdad, lo primero que tengo que decir es hablar, obviamente, de Time Travel, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Y, por lo que pude ver, esta Nightfall es Queen en el futuro. Seguramente llegó a descubrir todo lo que estaba pasando, seguramente consiguió una información que van a necesitar. Se la puso a Kevin. Eh, por lo que pudimos ver en la relación es como que también creció mucho la relación entre Queen y Gary. Eh, también, obviamente, con Mooncake. Capaz lo vemos morir a Gary. La verdad es que esto me llama muchísimo la atención porque realmente hay que ver cómo funciona el tema de paradojas temporales. Hay que ver también la cuestión que tiene que ver con, eh, Gary muere. Ella viaja en el tiempo y lo arregla. Gary muere. Ella viaja en el tiempo y la muerte es parte de ese viaje, de ese ciclo temporal. La verdad es que me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención lo que puede suceder en lo que se viene. La verdad es que estoy como bastante manija, necesito ver ya los próximos episodios. Además, me divertí mucho con el episodio. Me parece realmente una gran serie, una gran comedia. Que cuando se mete en cosas turbias, lo puede hacer también como la explosión, ponele, del tipo este carro, me parece que era el nombre. O mismo la secuencia en la que el pibito estaba hablando, eh, Abacaro estaba hablando con su hijo. Y su hijo estaba golpeando y no se escuchaba nada de lo que decía. Y después íbamos para el otro lado y veíamos, es una trampa. El silencio es algo realmente que suele ser muy, muy shockeante en cuanto a audiovisual, ¿no? O sea, ver silencio, ver desesperación, es algo que por ahí te genera mucho más que un grito. Cualquier escena en la que se escucha un grito, eh, extremadamente fuerte, y vos no lo escuchás porque el director decidió silenciar eso, eh, obviamente está la posibilidad de silenciarlo extrayegéticamente, o también está la posibilidad de silenciarlo gracias a lo que está sucediendo en la historia, que es un vidrio que lo separa, ¿no? Me parece que es demasiado tremendo audiovisualmente hablando el ver eso, ¿no? Es como que está lleno de una carga de tensión que es realmente muy grosa y me parece que la aprovecharon muy bien acá. Además, siempre un padre tratando de rescatar a un hijo es extremadamente, eh, como puro ese amor y esas ganas y esa desesperación. Obviamente también vamos a tener que confiar y desconfiar de Abcaro porque por ahí, por salvar a su hijo, traiciona a Gary, que es algo que ya hizo una vez y que quizás puede volver a hacer. Y si bien Gary va a tratar de ayudarlo y parte de ese camino que van a tener que recorrer juntos es lo que va a forjar esta amistad, quizás hasta el último momento, cuando se pone en duda el amor de su gente, es algo que puede pasar, ¿no? Pasó en The Hungry y pasa siempre en cualquier otra serie, ¿no? En la que vos decís, vamos a hacer todo por acá, todo por acá, el plan es perfecto, va a salirnos todo bien. Y cuando llega el punto en el que no sale bien porque uno traiciona al otro, uno trata de entender sus motivos. Y si es su hijo, yo personalmente puedo decir, está bien, onda, existe una posibilidad, hay un 50% de chances de que salga todo bien y un 50% de chances de que salga todo mal y por ende vos tenés que tratar de hacer que ese porcentaje se haga lo más grande posible para lo que vos querés que es salvar a tu hijo. Así que vamos a tener que estar en momentos de dudas. Pero cuando hablaba de estas cosas también tremendas, me olvidé mencionar la pérdida del brazo de Gary, fue como devastador, no me lo esperaba. También cuando matan a la madre otra vez y cuando está cayendo el chabón que cae en el parabrisas y les dice Kevin, no me acuerdo los nombres, chicos, Kevin, soy su madre. Es tremendo. Porque además las lágrimas, como les hallan a esos nenes, por favor, y al tipo también, ¿no? Que me parece que me engañó con la hermana, eso es tremendo. Pero nada, me pareció como todo demasiado devastador, ¿no? Che, después, al principio del episodio tuvimos este momento, ahora me puse a pensar, en el que la nave había quedado destruida, pero era como un guiño a la nave destruida en el primer episodio, o a ellos volando en la estratosfera, ¿no? O era la estratosfera en el espacio, o era una nueva versión, ¿no? Capaz eran... eso no lo sé, ¿eh? Vamos a ver cómo arranca el próximo capítulo. Pero aparte no apareció como un día antes o esas cosas. Así que... no sé, ahora tendría que... vamos a prestarle atención al nuevo episodio, ¿no? Conocimos a Quinn en este episodio de Astrid Tribor, me parece que era el bichito de los ojos, que pareció bastante divertido. Pero Quinn lo que vimos en este capítulo es que cree que hay algo más, y por lo que podemos ver, los comandantes y las cabezas del ejército no le dan pelota, así que tiene que robarse una nave. Probablemente no le den pelota porque estén metidos con el emperador. Eso suele ser algo bastante común, o capaz, pues unos idiotas nomás, que están jugando con sus winners para ver quién lo tiene más grande, ¿no? Pero... bueno, nada, eso lo descubriremos también más adelante. Pero conocimos a Quinn, conocimos a Stan Nifold, que a mí me parece que es Quinn del futuro. Y nada, me parece que eso es todo lo que se puede comentar del episodio. La verdad es que, como lo dije en la reacción, Gary me hace reír mucho, me hace acordar a Jake Peralta. Siento que si Jake Peralta tuviese que pasar por estas situaciones, reaccionaría de la misma manera. Siento que el humor es muy parecido al de Brooklyn Nine-Nine en cuestiones con Jake. Mismo este Tribor me hizo parecer por momentos, me hizo acordar a Charles. Siento que... Boyle, ¿no? Siento que realmente no sé qué les pasa a ustedes, si alguno vio Brooklyn Nine-Nine. Siento que si Brooklyn Nine-Nine fuese en el espacio, sería así de divertido, ¿no? Que tendría todo este tipo de humor. Obviamente hay momentos que se van en cosas turbias, pero Brooklyn también pudo irse en cosas turbias dentro de lo que la comedia puede permitirse, ¿no? Pero... nada, la verdad es que me parece que es un humor muy inteligente y que siento que sí, que Jake Peralta es Gary. O sea, si Jake estuviese en el espacio, le tendríamos a Gary, ¿no? Nada, la verdad es que me gustó mucho el episodio, en serio. Quiero seguir viendo esta serie porque me encanta. Así que nada, si les gustó el video, por favor compartanle, like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y nos vemos la próxima en otro video. Chau, chau.